Cuando uno cuida su cuerpo y cuando uno hace ejercicio. A ver, es común que al principio uno quiera hacer ejercicio y quiera verse bien para, por ejemplo, encontrar pareja, para ser más atractivo para una relación, por ejemplo. ¿Y puede ser algo superficial al principio? Sí, por supuesto. Pero lo importante es darse cuenta que el cuerpo es de uno, no es de otras personas. En definitiva, tú tienes que cuidar tu cuerpo para ti mismo, para ti misma, no por otras personas. No para que a otras personas les guste. ¿Por qué? Porque es poner demasiado poder en las manos de otras personas. Y eso va a hacer que te baje la autoestima. Así que recuerda al amor propio. Tu cuerpo es tu templo. Así que si lo cuidas, que primero sea por ti. ¿Por qué el camino al amor propio es el de la soledad? No, no es el de la soledad. Que uno no esté en pareja no quiere decir que esté solo o sola. La idea es que en el momento en el cual no estás en pareja, descubras tus hobbies, crees un círculo cercano de amigos, tengas tiempo con tu familia, descubras algo que te gusta en los deportes, por ejemplo. Descubras tus pasiones, pero lo más importante es que disfrutes el tiempo que estás contigo mismo, contigo misma. Implica no necesitar a alguien más para que me llene, para que me complete por mi felicidad. Lo cual, y a ver, esto es algo que las personas muchas veces se confunden. No necesitar no quiere decir que no quieras. Uno puede querer estar en pareja, pero no necesitar estar en pareja. Por ende, los momentos que uno no está en pareja son ideales para recapacitar las decisiones del pasado. Para recapitular, no solo dónde estamos parados, sino hacia dónde vamos. Amor propio. Defraudar a todo el que sea necesario con tal de no defraudarse a uno mismo. Pero para eso uno tiene que conocerse a uno mismo. Deja de buscar al amor de tu vida, porque ya lo encontraste hace años. Entonces, ¿sabes quién es el verdadero amor de tu vida? El verdadero amor de tu vida eres tú. Esta es una forma en la cual la falta de amor propio hace que te autosabotees en tus relaciones de pareja. Por ejemplo, digamos que yo no me amo a mí mismo, ¿no? Entonces estoy con mi novia y digo, ¿cómo un ser tan hermoso? Yo me estoy enamorando cada vez más de mi novia. No digo, ¿cómo un ser tan hermoso puede estar con una persona como yo? No, no, no puede ser. Algo mal tiene que haber aquí. Le voy a revisar el celular porque seguro que está con otro. No, no puede ser, no puede ser. Estoy muy seguro que, no sé, tiene que ir con otro, no puede ser. A ver, y muchas veces no lo voy a pensar conscientemente. Es algo que está por ahí atrás, ¿no? Inconscientemente es el pensamiento, los mecanismos que están funcionando. Entonces, esa falta de amor propio me genera inseguridades y miedos que hacen que me autosabotee en mis relaciones de pareja y termino en relaciones tóxicas. La herida más común que yo veo es la falta de amor propio como consecuencia de miedos, inseguridades e inclusive traumas de la infancia. Y cuando sanas en tus heridas del amor propio, no solo que no te van a doler, sino que nadie puede utilizarlas en tu contra. Esto le va a doler a muchos, así que no te quedes si eres sensible. Amor propio no es solo saber el tipo de relación que quieres, sino el tipo de relación que te mereces. Es degradante, es no tener dignidad ni amor propio, intentar mantener una persona en tu vida que no quiere estar en tu vida. Amor propio no solo implica elegir una persona que también te elige, sino es elegir una persona que te respeta, te valora y te celebra. No que simplemente te tolera. Escuchame bien, tu pareja no es el amor de tu vida. Tú eres el amor de tu vida. Tu pareja tiene que ser la compañera de tu vida. Si entiendes, es un complemento a tu felicidad, no la fuente de tu felicidad. Espero que ayude. Aquí te voy a decir la clave de lo que realmente significa el amor propio. Escuchame bien, amor propio es defraudar a todas las personas que sea necesario defraudar, con tal de no defraudarte a ti mismo o a ti misma. Es ser fiel a uno mismo por encima de todas las cosas. Es saber lo que uno se merece y no conformarse con menos. Nunca lo olvides, el amor propio antes de ser un proceso de liberación, es un proceso de culpa y es un proceso muy doloroso. Porque implica darte cuenta que te trataron de modos que no querías que te trataran, que cruzaron tus límites y que mantuviste personas en tu vida que no deberían haber estado en tu vida. Pero hay luz al final del túnel y vale mucho la pena. Nunca te olvides de cultivar tu autoestima y tu amor propio. Espero que ayude. Amor propio, bueno, este es de los mejores consejos que vas a escuchar. Para cultivar tu amor propio, tienes que dejar de verte a través de los ojos de otras personas. Esto le va a doler a muchos, así que no te quedes si eres sensible. Amor propio no es solo saber el tipo de relación que quieres, sino el tipo de relación que te mereces. Es degradante, es no tener dignidad ni amor propio, intentar mantener una persona en tu vida que no quiere estar en tu vida. Amor propio no solo implica elegir una persona que también te elige, sino es elegir una persona que te respeta, te valora y te celebra. No que simplemente te tolera. Sanar es perdonarte por pensar que lo poco que te ofrecían era lo que merecías.